quiero empezar esta lección vamos a empezar en segunda de timoteo capítulo 2 y versículo 16 y la lección básicamente es de que el tema que hemos estado tocando esta semana los hermanos aquí del campamento es de saber las escrituras y en lo que habló el apóstol Gavar, el apóstol Tahar de nosotros estudiando y sabiendo las diferentes cosas que están escritas en estas escrituras, la doctrina las diferentes cosas para tener las respuestas entonces este es el libro de segundo de timoteo capítulo 2 y versículo esfuérzate, procura con diligencia quiero ver nomás que dice esfuérzate ok, una traducción viviente vamos a leer dice esfuérzate para poder presentarte delante de Yahweh y recibir su aprobación sé un buen obrero, obrero, trabajador alguien que no tiene que avergonzarse y se explica correctamente y que explica correctamente la palabra de verdad sí, correctamente la palabra de verdad y esa palabra esfuérzate en el inglés dice estudiar y esa palabra estudiar en el griego cuando tú entras en ella dice esputazo que es estudiar, ser rápido esforzar entonces esforzarnos en qué en el estudio en el leer en ver lecciones en ver diferentes enseñar you know los breakdowns las diferentes profecías entrar a la historia orar ayunar hacer todas estas cosas esforzándonos para recibir la aprobación de Yahweh y para que nosotros podamos correctamente explicar o enseñar la palabra de Yahweh que es el trabajo el don que se nos ha dado de Yahweh de ahí vamos a brincar al libro de Ezra capítulo 3 y no no Ezra es la que Ezequiel there we go ese libro de Ezequiel capítulo 3 y versículo 1 Reina Valera dice me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel el rollo está hablando de qué de las escrituras sí de las escrituras entonces comer las comer las escrituras comer este rollo es que leer digestir estas diferentes cosas cuando tú comes masticas entra en nuestro estómago lo digestas y te alimenta es lo mismo con nuestro pan es por eso que se llama las escrituras el pan de cada día comer este pan comer agarrar las escrituras crecer agarrar los nutrientes verdad y después haz que y ve y habla a la casa de Israel dice y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo sí y eso es exactamente lo que es comandado de nosotros y de enseñarle a nuestra gente después de que nosotros hemos obtenido la sabiduría después de que nosotros hemos obtenido la doctrina es ir y a enseñarla y es lo que estamos mandados a hacer es por eso que en segundo de Timoteo no lo voy a agarrar pero segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice muestra esta palabra bueno sabes que mejor vamos a agarrarlo porque no segundo de Timoteo capítulo 3 no capítulo 2 y versículo 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idoneos para enseñar también a otros que idoneos a ver que dice acá nueva versión internacional dice lo que me has oído decir en la presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza dignos de confianza dice que a su vez estén capacitados para enseñar a otros y es lo que estamos para lo que estamos hechos enseñar esta palabra a otros hermanos a otra gente que está aprendiendo crecerlos y no que es el espíritu que los hace crecer como dice Pablo sembró Apolos riego pero hizo que creciera entonces cuando esos hombres crecen ya que son capaces de enseñar entonces esos hombres van y enseñan también pero para que ese hombre haya aprendido el hombre que lo enseñó tuvo que llegar a un nivel y es lo mismo con cada uno de nosotros cada uno de nosotros estamos requeridos crecer en el espíritu crecer al estándar que se nos ha dado en esa temporada porque cada vez está cambiando cada vez debemos de aumentar más y más en el espíritu más y más en entendimiento si y en proverbios 11 proverbios 11 y versículo 25 dice ok dice reanima dice reina valera antigua dice el alma liberal será engordada y el que saciaré él también será saciado y saciar es que es es como si nosotros regáramos como cuando riegas a una planta le das agua lo riegas le das los nutrientes para que crezca entonces dice el hombre que hace eso él también se riega a sí mismo porque porque cuando nosotros enseñamos diferentes cosas vuelves a repasarlo y aumentas más cuando vas cuando vas enseñando algo aumentas más en él es por eso hay un dicho que dice cuando tú realmente sabes algo es porque tú lo puedes enseñar pero así también constantemente como nosotros estamos vaciando estamos dando agua dando agua imagínate tienes un garrafón de agua y cada persona que viene tú le estás dando un vaso de agua otro vaso de agua otro vaso de agua si no estamos constantemente reemplazando el agua o agregando agregando y aumentando el agua que está en ese garrafón va a llegar a un punto donde ya no va a haber nada entonces en el espíritu nosotros tenemos que alimentarnos también nosotros mismos porque hacer estas lecciones que también es beneficio para los dos pero también el leer el estudiar el escuchar los apóstoles ver diferentes lecciones congregarnos con los hermanos hacer diferentes trabajos en el espíritu para aumentar en los dones en las cosas espirituales para poder también saciar a los demás si espero que eso se haya entendido san mateo capítulo 9 y versículo 35 una versión internacional dice yahavu shai recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobidadas y desamparadas como ovejas sin pastor y esa es nuestra gente nuestra gente está como ovejas sin pastor nueva traducción viviente dice les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor cuando tú miras una oveja sin pastor no sabe dónde va se mete en peligros está no más caminando no 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 sabe ni no no sabe qué está pasando pero cuando tiene un pastor hay un hay fila mira vamos para acá no no te vayas para allá hay un cuidado y nos ha dado el trabajo de ser pastores a su pueblo a sus ovejas perdidas es por eso que a los a los discípulos le dijo que ve y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel ese es nuestro trabajo y como buen buen pastor tenemos que estar atento de las ovejas y estar al cuidado de ellas si dice a sus discípulos les dijo la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos y esos obreros son que los hermanos entonces hay multitudes y multitudes porque dice que vio las multitudes en el libro de apocalipsis nos explica de las multitudes innumerables entonces va a llegar a un punto hermanos donde va a haber montones y montones de gente que están queriendo escuchar esta palabra que quieren las respuestas que ocupan cuidado ocupan sabiduría el que hacer pero esos obreros tienen que estar listos los pastores tienen que estar listos fijos y aptos para ser esos pastores me entienden esos somos nosotros y es por eso que ocupamos obtener esta sabiduría crecer en estas cosas crecer en el conocimiento de crecer en el conocimiento del juicio adecuado en la justicia en caminar en el espíritu que se debe de hacer porque no todo tiene tiene y no a veces uno ocupa caminar en el espíritu quizás no hay claramente un precepto haz esto si pasa esto pero en el espíritu nosotros sabemos puedes discernir y no debemos de movernos así el espíritu me está diciendo que debemos de hacer esto y mover movernos así pero todo eso viene con crecer en el espíritu este es el libro de hechos vamos a brincar el libro de hechos este hechos capítulo 16 y versículo 16 una traducción viviente dice cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por lo medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos entonces ella tenía espíritus en ella dice ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros a los discípulos a los apóstoles si gritando estos hombres son siervos de Dios altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos o el camino de la salvación entonces es exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy en día hermanos tenemos las palabras de vida eterna tenemos las palabras para guiar para lidiar a esta gente a la salvación algo que pueden salvar sus almas eso es algo bien bien pesado el señor dijo eso se te hace poco que yo te he escogido a ti para liderar a mi gente es algo bien pesado bien grave que se nos ha comandado y que se nos ha dado de hacer en estos últimos días y hay que prepararnos entienden eso o sea nos podemos topar con alguien en la calle y con una plática con una simple plática podemos no que todo todo es por el espíritu claro pero con una conversación puedes cambiar la vida de esa persona os puedes hacer que esa persona se arrepiente de sus pecados y empieza a seguir estamos en la oficina del salvar almas hermanos ella dijo que que busquen las escrituras porque en ellas como como está escrito deja busco aquí ok san juan capítulo 5 versículo 39 dice escrutiñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí es exactamente cierto es exactamente cierto en las escrituras están la vida eterna además que que es lo que dijo los apóstoles esto es san juan capítulo 6 y versículo 60 66 si dice dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces yahawishai a los doce queréis acaso iros también vosotros acaso ustedes también se quieren ir le respondió simón pedro señor a quien iremos tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el cristo el hijo del dios viviente si entonces ellos ya estaban 100% convencidos que él era el mesías ellos tenían esa fe ellos sabían y sabían que al seguir a yahawishai y hacer las palabras que él es comandado iban a llegar a la vida eterna y esas mismas palabras que yahawishai enseñó que yahawishai dijo esos discípulos esos apóstoles en cambio también hay una escritura que dice nosotros les les pedimos en posición y no en lugar de yahawishai sean reconciliados con el altísimo entonces lo que hizo yahawishai en predicar el evangelio ellos también predicaron el mismo evangelio y a los hombres que vinieron después de los apóstoles que fueron enseñados de los apóstoles enseñaron la misma doctrina el mismo evangelio que enseñó yahawishai que enseñó los apóstoles y se dio en pos en pos en pos y es lo mismo hoy en día y como sabemos que es que es el evangelio adecuado por medio de las escrituras podemos escrudiñarlas ver que la doctrina que se está enseñando es la misma doctrina que enseñó nuestro señor y con esas mismas palabras llegamos a la vida eterna y no 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 es no es algo leve no es algo ligero ok proverbios esto es el libro de proverbios 1 y versículo 5 dice oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo entonces un hombre sabio va a escuchar y va a aumentar va a crecer en el entendimiento en sabiduría si y es por eso que en cirácides como como ven aquí en la pantalla de cirácides 6 y 18 dice bien ven a la sabiduría como uno que elabora porque tenemos que elaborar para poder obtenerla y voy a terminar hay más preceptos pero voy a terminar en proverbios capítulo 25 y versículo 2 porque creo que el punto es claro proverbios 25 y versículo 2 dice gloria de yahua es encubrir un asunto verdad porque estas escrituras están cubiertas es un misterio es es algo que no es simplemente abierto a todo el mundo es algo que se les ha dado a pocos y que aún teniendo el espíritu tenemos que elaborar entrar a los preceptos estudiar leer para poder obtener estas diferentes cosas entonces dice gloria es de yahua el encubrir un asunto pero honra del rey es escrudiñarlo o es buscar esas cosas entonces es una honra el poder hacer estas diferentes cosas es poder entrar a estas profecías estas diferentes doctrinas que solamente hay una doctrina pero estoy diciendo en una doctrina hay diferentes cosas que enseñamos y poder enseñar eso poder entenderlo para en vos poder enseñar esas cosas es una gloria el poder hacer entonces que se nos ha dado ese espíritu que nos aumente y que nos de ese deseo y celo para crecer en el espíritu para seguir aumentando nuestra fe aumentando en sabiduría para poder ser mejor líderes porque vamos a hacer el liderazgo de israel a eso somos llamados entonces con eso quiero decir doble honor de los apóstoles y los ancianos de la gran perra molino hasta la próxima en shalom ¡Gracias!